Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Flaco FLK En Instagram como Flaco-FLK Y en Spotify como Charla de Graffiti Flaco FLK y Charlas de Graffiti No son responsables de los daños ocasionados en propiedad privada o pública Ni incentiva el vandalismo o destrucción de la propiedad ajena La finalidad de este canal es entretenimiento y documentación del graffiti y el arte urbano Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video